Al hablar de tiendas mexicanas, Tropicana Foods es la original. Con más de 50 años de antigüedad, ya es una tradición en San José. Elija entre la amplia variedad de carne de la mejor calidad, cortada a mano o quesos mexicanos. En la panadería, solo pan dulce mexicano auténtico. Ricos pasteles y tortillas hechas a mano todos los días. La taquería es el lugar ideal para comer o cenar. Nuestra gran selección de frutas, verduras y cerveza siempre está bien surtidita y es la mejor. Disfrute de la tradición de San José. Tropicana Foods en la Story King de San José.